Música Hola que tal amigos de Ardentino TV, estamos en vivo, vivo hoy un jueves, jueves de octubre Hoy estamos, mejor dicho, internacionales porque nos visitan de todas partes del mundo el arte Hay gente de Argentina, Bucaramanga, Medellín y otras partes de la ciudad de Colombia Porque hoy está Colombia, y si ganan Colombia hoy vamos para el Mundial, ¿sí o qué Vanessa? Claro que sí, nos vamos de Mundial y bueno, ya se vienen los meses que más le gusta a la gente, ¿sí o qué? Los meses de parranda Los meses de parranda, a Vanessa le gusta escuchar pura música parranda Vanessa, ¿cuál es la música que más les gusta sonar a usted en diciembre cuando está con su familia, su hermanita y todo? Hay que escuchar champeta que ya uno se reúne con la familia Hasta le gusta champeta esa pachangosa del 24 y dicen, no es como en Antioquia que nos gusta puro chucuchuco O sea, volador, venteado como decimos, así que salón de toda la gente que nos ve ahí en todo Colombia del mundo Ahí es la gente que nos ve en Argentina porque tenemos invitados desde Argentina y Bucaramanga Bienvenidas a Armentino TV Gracias Muchas gracias hermanitos Muchas gracias Bueno, acá tenemos género urbano, ¿cierto? Y música, talento Háblennos un poquito de ustedes, bienvenidos por estar acá Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos de estar acá Hola, bueno, ¿qué te contamos? Bueno, yo soy Pollux, al que no me conoce Pollux 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 Me gusta el nombre, Pollux Pollux De los tantos artistas que han ido por acá, no ha sido la primera que digan Pollux Pollux Y bueno, yo soy de Bucaramanga, yo soy pumanguesa santandereana Arrecha Arrecha de los bravas No se puede meter con una mujer a Bucaramanga porque es pura horminga culona Bueno, y en realidad yo desde muy chiquita me gustó la música pero fue en realidad cuando Me fui a vivir a Argentina, que es donde conocí a este personaje Ah, es Colombo, Argentina entonces Colombo, Argentina Bueno, puede ser porque Argentina en realidad se ganó mi corazón porque gracias a este viaje que hice a Argentina fue que decidí como voy a dedicarme a la música Y allá fue donde me subí por primera vez a un escenario Allá conociste Allá conocí a este personaje acá, a Harry Que fue el que me dijo como, hey, tú cantas bonito, ¿por qué no te animas? Grabamos una canción Y cuando eso él cantaba urbano allá en Argentina Sí, él ya llevaba algunos años en su carrera y bueno, para mí fue, nosotros éramos pareja Ah, eran, ahora no Pero eso es lo bueno del saber negociar, ¿siguen siendo socios? No, seguimos, y muy buenos amigos, creo que es mi mejor amigo, o sea, con él le vio muchísimas cosas y también me agradecía Puede pasar lo que pasó con Jennifer López, uno no sabe, Jennifer López dio la vuelta a 17 años y ahora volvió con su Batman Ah, no sé, no sé, no me cierra ninguna posibilidad Claro, bacán, muy bonito Bueno, y desde Argentina nos visita, ¿no? Sí, obvio, desde Argentina, pasamos por Brasil, fuimos para Panamá y volvimos para Colombia, para la tierra de ella que yo quería conocer y me quería quedar acá un tiempito ¿Y cómo no visitaron Venezuela? Porque mucha gente pasa por Venezuela No pasa que fuimos en avión Ah, el avión no llegó hasta allá Claro Y nada, muy contento, muy agradecido acá con la oportunidad, desde que llegamos a Medallo, la gente nos ha tratado muy bien, fuera de los canales, como tanto la gente que está en la calle Nosotros empezamos cantando en la calle, dijimos, ¿cómo podemos hacernos conocidos? Vamos a cantar a la calle ¿Y cantaban también en Urbano o qué cantaban? Sí, sí, obvio Reggaetón, trap, dembow, versátiles Cuando pequeño tú en Argentina pensaste algún día en venir a Colombia, porque Medellín es donde murió Gardel Sí, en el avión De pronto no sé qué tanto desea en Argentina, tengan ese Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en donde vivió Gardel, en Maipú, en Argentina Maipú, la ciudad de Gardel Sí, yo viví casi en el apartamento de Gardel ¿Casi? Casi Porque en el edificio estaba pegado al Teatro Maipú, y el edificio lo usaban como camerino Entonces el señor me contó que ahí Ah, que el edificio como tal todavía existe Existe, existe, se llama el Teatro Maipú, está al lado Teatro Maipú Y mucho Gardel tuvo que ver O sea que eso se convirtió hoy, se convirtió en teatro Claro Donde vivía Gardel Sí Ah, ve, qué bacano Esmeralda y 9 de Julio Él paseaba por ahí siempre Y a mí me encantó Medellín porque sabía que era una ciudad de oportunidades Y donde se valora mucho el arte Bueno, lo bacano de Arventino TV nos gusta concientizar, mostrar el arte Y esto que nos acaba de decir este cantante es muy chévere Porque mucha gente no sabía que donde vivió Gardel Hoy en día es un teatro Que lo que debería pasar en muchas partes Como en Colombia, Medellín, como teatros El Teatro Junín Por Junín que era el más hermoso que tenía en Latinoamérica Se perdió Entonces qué chévere escuchar esas palabras Y más de un argentino Que eso, que guarden esa historia, patria Total, total Pero vámonos también ahora a lo que nos gusta, la música Que nos canten, ¿sí o qué? Sí, que canten un poquito Esa canción se llama Tour Fue la última canción del anterior año La sacamos justamente el 31 de diciembre Y fue porque yo le dije El 31 de diciembre, o sea, pólvora con la canción Sí, y yo le dije a Harry como Nosotros tenemos que ponernos a viajar por el mundo Entonces hagamos una canción que se trate de eso De viajar por el mundo Y se llama Tour Justamente la canción Vamos a escuchar Tour Con Paul Luz Esto es para que baile levanta tu bandera La conocí acostada en una palmera Pasamos los días en la playa sol y arena Baby, vos sos la primera Yo me la llevé y nunca dijo que no Bajamos ligero, nos vamos en avión Se pone loquita cuando escucha mi canción Cuando yo la veo está bailando reggaetón Ah, qué bonita, qué bonita, qué bonita Y lo lleva, lo lleva porque le han conocido una palmera Debajo ahí al lado del mar, bonito, romántico Tiene historias, una canción con historias Y lo va llevando a uno Y ya tiene video, ¿no? No, aún no tiene videoclip Está en proceso O sea, el videoclip Hay un videoclip no oficial Que fue cuando nosotros viajamos a Brasil Y una familia muy bonita De millonarios nos llevó a una playa Y nosotros para... O sea, son del independiente millonario de Colombia O son millonarios Son... No, millonarios porque ellos viven cerca de una playa Que se llama la playa de los millonarios Ah, la playa de los millonarios Entonces, ellos nos llevaron No sabía Yo tampoco Pero nada, esa canción tiene imágenes de ese recorrido Donde nosotros nos llevaron a lugares Y tomamos como un videoclip oficial de la canción Y está en YouTube si la quieren buscar Qué bacano, ¿no? Guau, guau Bueno, ¿y cómo hacen, digamos, para manejar esto? ¿Cantan? ¿Tienen de pronto proyectos así a dúo? ¿Van a sacar, pues, alguna canción próximamente? Bueno, pues nosotros tenemos varias canciones juntos Que afortunadamente creo que han sido de las canciones Que más éxito han tenido de nosotros Y comenzamos justamente con un videoclip Que nosotros hicimos en plena cuarentena Que se llama San Cuarentín ¿La cuarentena la vieron en Colombia o en Argentina? En Argentina Y fue duro, duro, duro Porque en Argentina de verdad cerraron completamente todo Yo creo que duraron un año con todo cerrado Lo podía hacer totalmente Incluso para nosotros fue súper difícil todo Porque no se podía trabajar No se podía salir ¿Y la comían entonces? No, pues solamente podíamos ir como al supermercado de la esquina Y volver Porque si íbamos para allá La policía ya empezaba a preguntarnos Que por qué estábamos afuera Ya tocaba con permisos especiales Y eran solo para gente que estaba trabajando en cosas O sea, que si en el supermercado no había algo Ya Sí, ya prácticamente Porque no se podía ir muy lejos Fue duro, fue duro Aparte cerraron todo Yo quería el año pasado venir acá a Colombia Porque tenía ganas de visitar a mi familia Y no podía viajar Y me estaba dando como No habían vuelos No habían vuelos Se tenían cerrado todo Fue como que en el primer momento que dijeron Abrimos un poquito las fronteras para los países vecinos Le dije, vámonos a Brasil Vámonos Que ahí miramos cómo salimos para Colombia Pero vamos Se vinieron, ¿qué? En bicicleta, en avión ¿Cómo salieron a Brasil? No, en avión Fue muy chistoso porque nosotros antes teníamos un viaje Teníamos una entrevista en Madrid, en España Madrid, en España Y justo cuando teníamos el viaje Cerraron todo O sea, dos días antes del viaje cerraron todo Entonces tuvimos problemas con los vuelos No pudimos viajar Y teníamos los vuelos ya listos Yo pienso que esta generación del último 50 años Nos ha tocado de todo De todo ¿Cierto? De todo nos ha tocado Sí, hasta mi abuela dice Nunca en mis años he visto algo igual Y ella tiene ahorita, ¿qué? 73 añitos Y ella me dijo que nunca Pero es bacana, bacano haber vivido también eso Y estamos vivos, que es lo más importante Pues sobrevivimos Podemos decir que sobrevivimos a una pandemia Sobrevivimos Ya se vacunaron Falta una vacuna Falta una Es que resulta que nosotros en Bucaramanga Nos pusimos la moderna Y llegamos acá y no ha llegado Ajá No sé si ya llegarán Y llegue pronto ¿Cómo es? Quería aprovechar para mandar un saludo a mi tía Que cuando estábamos en Brasil Nosotros tuvimos un problema muy grande con los pasajes Porque las empresas a veces no te reconocen los errores que cometen Se pierden los tiquetes Sí, entonces quería mandar un saludo a mi tía Rina Que ella nos sacó unos pasajes para poder viajar Tía, te quiero mucho Saludos Israel A Dianita A Atenea Gracias Ahí está toda la gente que nos vaya a Argentina En la Patagonia Que es un frío No he oído Pero lo conozco al pie la letra Qué bacano, qué bacano hermano Bueno, y ahora como ya es un dúo Vamos a escuchar una canción individual a cada uno también Para que la gente diga Ve, cantan bueno y han caminado estos muchachos Bueno, a ver Yo justamente aprovecho Que la semana pasada, el viernes Salió mi nuevo videoclip Se llama Sorda 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 Pero no muda Sorda pero no muda, exactamente Y bueno, es una canción muy personal mía Que cuando, que incluso cada vez que la escucho Como que me da mucho sentimiento Porque es un poco diferente a lo que llevo Y bueno Se las canto Aprovecha todo el público No está viendo ahí en sus casitas Está lloviendo Enseguida voy a Colombia Entonces, qué mejor que Escuchar música y te presentas y a ver Colombia, vida, Colombia Argentina no me pasa, no Argentina 3-0, 2-0 Siempre gana Pero no ha sido capaz con Colombia Sí, fuerte Bueno Me ha sentido así No quiero más Escuchar Ya no puedo aguantar Lo que me das Tengo más espinas Dentro de mi cuerpo Que me dan heridas Me ahoga el sentimiento La fuerza ya no habita En mi interior Me creí yo misma Un río de mentiras Fantasía en un bosque Que no le queda vida Que ilusa yo Fui Amor Soy una niña llena de anomalías Armando escalera en un mundo de utopías Tengo obsesiones que alimentan mi vida De las que no me suelto Me roban energía Muy bien, muy bien Polus Polus Music Qué bacano Y ha caminado a Latinoamérica Eso es una forma también de estudiar De llevar el talento De llevar el talento A muchos países Que es el proyecto de cada artista Que debe hacerlo Y más en equipo Con este apoyo Que pueden hacer muchas cosas bonitas Sí, la verdad yo Mi sueño es en realidad Subirme acá A tarima del mundo Entonces por ahora Bueno Afortunadamente Cuando llegué Me subí En Bucaramanga Estuve en Buenos Aires Y pues espero ahorita Acá subirme a Medellín Que acabamos de llegar Y pues yo creo que Nos vamos a quedar Un tiempito más Bueno, qué bueno Polus Sienten ahí en Ratico Porque vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos Porque Qué pareja tan bacana de música Así que no se vayan Porque ya regresamos aquí En R21T ¿Estás buscando universidad para estudiar? Te invitamos a conocer las razones Para que elijas La institución universitaria de Envigado Somos una institución De educación superior De carácter público Todos nuestros programas Con registros calificados Autorizados por el Ministerio de Educación Nacional Contamos con una variada oferta académica Cuatro programas acreditados En alta calidad Nuestros docentes cuentan Con amplia experiencia En las áreas que imparten Si te gusta el deporte Podrás conformar Los seleccionados deportivos Y desde Bienestar Podrás encontrar Diferentes opciones Para perfeccionar Para perfeccionar o descubrir tu talento Si eres un apasionado por la investigación Podrás unirte a nuestros semilleros Y grupos de investigación Nuestra biblioteca Es una valiosa fuente de consulta Podrás buscar apoyo En el programa de permanencia Cuando necesites asesoría En la elección de tu carrera Fortalecimiento de destrezas personales O asesoría psicológica Y psicopedagógica Y contamos con un sistema propio De financiación De fácil acceso Y cuotas moderadas La IUE Una excelente oportunidad Para construir tus sueños Es la herencia de mi viejo Mi anhelo siempre será Que las nuevas generaciones Sientan la misma pasión Que yo siento al tener La fecosa Niñolandia El supermarket del regalo Lugar en donde nacen sueños Encuentras de todo A los mejores precios ¿Estás buscando universidad para estudiar? Te invitamos a conocer las razones Para que elijas la institución universitaria de Envigado Somos una institución de educación superior De carácter público Todos nuestros programas Con registros calificados Autorizados por el Ministerio de Educación Nacional Contamos con una variada oferta académica Cuatro programas acreditados en alta calidad Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia En las áreas que imparten Si te gusta el deporte Podrás conformar los seleccionados deportivos Y desde Bienestar Podrás encontrar diferentes opciones Para perfeccionar o descubrir tu talento Si eres un apasionado por la investigación Podrás unirte a nuestros semilleros Y grupos de investigación Nuestra biblioteca es una valiosa fuente de consulta Podrás buscar apoyo en el programa de permanencia Cuando necesites asesoría en la elección de tu carrera Fortalecimiento de destrezas personales O asesoría psicológica y psicopedagógica Y contamos con un sistema propio de financiación De fácil acceso y cuotas moderadas La UE Una excelente oportunidad para construir tus sueños Me encanta recibir el cariño de la gente Y al igual que el fútbol Lo disfruto Por eso me gusta venir a Niñolandia Porque más que un detalle para regalar Encuentro el cariño para brindar Ven a Niñolandia El supermárquez del regalo Donde encuentra fácilmente de todo Y a los mejores precios Siempre en la cima de Medallo Solo acompañado yo me estallo Hago que se venga como un rayo Por la noche subo al poblado Repaguchi con un flow bacano En el parque llera arrebatado Capsulando en un Mercedes blanco Con mi colombiana a mi lado Muy pronto Medallo Comenzón Ahí está, ¿qué? Muy pronto Medallo Comenzón Me gustan esas palabras Art21TV Es el arte capital de la música mundial Aquí en Medellín Qué bacano que nos visiten Y qué bacanas las letras ¿Por qué esa canción a Medellín? ¿Por qué? Esa canción a Medallo Es que la primera vez que vine Fue hace dos años Y la pasé muy bonito Porque vine de vacaciones No vine a trabajar Pero son unas vacaciones increíbles La verdad que por eso le hice esa canción A esta hermosa ¿Y la canción la cantó acá O la hizo allá en Argentina? No, la canción la escribí acá La grabé en Argentina Pero hubo unos problemas con el productor Y entonces voy a hacer la canción de vuelta Y se las voy a regalar Ahí está la gente que nos ve en Argentina Mire el talento que tienen Aprovechen Apoyen el arte Que eso es lo que está ayudando mucho A crecer el mundo y la cultura Totalmente Un mensajito de pronto A todos los artistas que nos ven Y a todos los televidentes que nos ven De que si se puede De pronto quieran también Como ustedes Digamos recorrer el mundo Con la música y el arte Bueno Mi mensaje Es el mensaje que he dado siempre En todas mis entrevistas Y es No se rindan No se quiten Sigan luchando Que todo se puede El camino es duro No es fácil Uno no se va a hacer famoso De la noche a la mañana Pero la idea es seguir intentándolo Que yo nunca salga el día Que le toque Que bacano Un mensaje ahí Desde Argentina Amigos El único mensaje que les puedo dar Es que la vida Todos los días Cuando uno se levanta Eso es un milagro Aprovechenlo Levántense en temprano Amen a sus seres queridos Y abracen a sus mamás Que bacano Abracen a sus mamás Y en este Halloween Cuiden a sus niños Aquí nos escriben En las redes sociales Que por favor Pónganlo a cantar Antes de despedirlos Junticos Así como son la pareja De música Yo no sé Yo no estoy pidiendo La música Antes de irnos De una Vos quieras La tiene que ver Esta es mi salsa Que te cura Bailo con la madura Me levanto en ayuna Que Dios bendiga A mi familia Todo lo bueno Me conseguí El camino de Dios Nunca lo perdí Bailando y celebrando Yo vivo así El ritmo de mi salsa Suena así Ay Baila mi ritmo Baila conmigo Este son latino Ay Baila mi ritmo No te quedes sentado Baila conmigo Bueno mi gente Aparte Aprovecho para decirles Que nos sigan En nuestras redes sociales Yo salgo como Pollux soy yo En todas las redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Pollux soy yo YH Babyflex Lo mismo por todos lados YH Babyflex Estamos bendecidos ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Eh? You High Babyflex El favorito de los jefes Ya lo sabes acá Rompiendo bien duro cabrón ¿Cómo? Ahí está Yuchir 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 Hoy solo quiero que me digas que te vas Conmigo No quiero pretextos Sabes que soy más que cualquier amiga Que tú eras mi entrada También mi salida Que eres tú lo más importante en mi vida ¿Cuánto daría por ser la primera? Y no ser plato De segunda mesa Que tú me prestes la atención Que merezco Pero eso es lo Quiero que me digas que te vas conmigo No quiero pretextos Sabes que soy más que cualquier amiga Que tú eras mi entrada También mi salida Que eres tú lo más importante en mi vida Eso ¡Eso! ¡Qué bueno! Claro que sí Ahí está Estamos de fin de semana Puente, semana de receso Esto está chévere Lo que necesitamos es que la pandemia dominarla ¿Así o qué? Claro que sí Totalmente bueno Y musiquita que nos gusta Que nos agrada Háblanos un poquito de esa trayectoria Cómo te ha ido cantando Este género musical Claro que sí Bueno Natalia Jaramillo Es una cantante de música popular Que no solamente pues Se mueve en ese género Sino que también canta música romántica Musiquita ranchera Musiquita bailable Para todos los gustos Y no Desde que estaba en el colegio Realmente me presentaba En toda la cuestión De los actos cívicos Todo lo que era arte En el colegio Estaba Natalia Jaramillo Natalia Jaramillo Así es Natalia Jaramillo para todo Y bueno Allá fue donde gané Mi primer concurso de canto ¿Cuántos años tenía? Diez Tenía más o menos Por ahí unos catorce añitos Catorce años Catorce añitos Y desde ahí Wow Natalia Todos los profes Todos los compañeros Todo el colegio Eran ahí pendientes de Natalia Y bueno pues Ya cuando uno se gana un premio Uno dice Bueno aquí hay algo ¿Cierto? Y si les gustó Es por algo Y desde allí estamos cantando Y dándole duro a la música Que bacano Y eso es lo que necesitamos Gente con talento Porque el mundo pide a gritos Más talento ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde presentó? ¿Dónde se preparó? ¿O eres empírica? Bueno realmente Cuando uno empieza Uno empieza empíricamente ¿Cierto? Porque uno empieza Como las canciones Que cantaban nuestros papás Todas las canciones colombianas Entonces uno empezaba Era como por ahí Lunita consentida me imagino Ah Lunita consentida Sí La tormenta La tormenta Todo eso Esa es la tarea de música Que le ponen a uno Y decimos No yo no me seguí No la primera estrofa Claro entonces No Después ya que salí del colegio Ya ahora sí Empecé a tomar Clasecitas de técnica vocal Estuve en Corporación Artística De Medellín Y bueno Pero también Tomando clases De expresión corporal Porque eso también Es muy importante Para un artista Y más cuando uno está en escena Entonces obviamente Todo eso conlleva muchas cosas Entonces Natalia También se ha formado Y vamos dándole En el camino Porque es que uno Como artista Realmente Nunca termina de aprender Y siempre hay que Hay que dar más Y dar más Y vienen muchas canciones más Y muchas cosas Muchas sorpresas Entonces para que se puede tener Sí y yo pienso que El artista siempre De eso también Háblanos de eso Bueno Bueno Esa canción se llama El antídoto Es una canción No no Él se llama Juan Y bueno no Realmente cuando él Escribió esa canción Él me dijo Esa canción es para ti Yo te la voy a regalar Y él la escribió Hace más de un año Más de un año Que la escribió Pero La teníamos Ahí como guardadita La teníamos ahí guardadita Ya se hizo Realmente es una fusión Entre popular y banda Una fusión que Ha gustado mucho Y realmente pues Él la hizo Y nos fuimos los dos A grabarla En Farber Producciones Y no Muy contenta con Qué bacano que haya gente Que apoye esos proyectos No Porque Hoy en día Es lo que necesitamos Claro Y realmente Allá en Farber Producciones O sea Yo siempre le he dicho Es un teso El mejor dicho ¿Cuántas canciones Tienes ya Natalia? En ese momento Tenemos tres canciones Tenemos Mal Amor Te saqué mi vida Y El Antídoto Que es el último Que salió ¿Cuál quiere escuchar Vanessa? Mal Amor Yo quiero escuchar El Antídoto El Antídoto Sí Vanesa quiere Antídoto Pasada coronavirus Claro que sí Esa que dice así Mátame con tu veneno El dulce que traen tus besos El Antídoto perfecto para mí Y cuántas noches Desahogando tus recuerdos No me digas que con ella eres feliz No me digas que me amabas Que por mí te desvelabas Ya solo vete Y aunque te quiero en mi vida Lo mejor es despedirme Ay Ya no lloraré por ti Bueno, qué bacano Así es Natalia ¿En quién se inspira? ¿Qué artista te inspiras? ¿Cuál es el que te da una inspiración? Decirle que quiero Qué bacano Yo ser como ella o así Claro, bueno Yo siempre lo he dicho En todas mis entrevistas Y es que yo admiro mucho A Arely Senado Realmente por su trayectoria Porque es una mujer Que se lo ha ganado a pulso Porque realmente Le ha tocado trabajar Le tocó vender libros O sea, ella se ha hecho Entonces Qué bacano Ahí también saludando a Arely Senado Están terminando allá Nonda Tolima De grabar la serie de Arely Senado También la veremos pronto Acá en Netflix Y en Caracol Entonces Qué bacano Que haya tanto ese apoyo Y son gente que le ha tocado Guerrearla Vendiendo libros Duro Porque ya vendía libros Y mira qué bacano Como canta lindo No, y Es mejor dicho Una señora Una señora de la canción Y por eso es la reina De la música popular Y no, para ella Realmente todo el cariño Y todo el apoyo Natalia Todas estas canciones Todas de las Te las escriben otras personas O también tienes tuyas Bueno Lo que es Mal Amor Es una canción Que yo escribí Desde mi autoría Fue mi primera canción Una canción que realmente Yo digo Es mi hijo Es mi primer bebé Porque fue la primera canción Que yo grabé Y salió de mi cabecita La escribí Se la pasé a Fave Le dije Mira esto es lo que tengo Ya empezamos pues como A hacer toda la producción Y bueno No El Mal Amor Es una canción Que yo adoro Con todo mi corazón Porque ha sido Mi primera canción Que bacano Ya sabe Mal Amor La inspiró A llegar a esta música ¿Es un mal amor Que sirve bueno o qué? ¿Cómo es la cosa ahí? No Eso es un mal amor Que realmente Como dicen por ahí No sirvió No sirvió Entonces Simplemente también Hay que despedir Esos malos amores Que no sirven Hay que echarle la bendición Y chao No Así es Sí, chao Se fue Total, total Bueno un mensaje De pronto a esas personas Que te ven Que dicen Bueno También como mujer A veces nos toca duro En este campo de la música ¿Cierto? Entonces de pronto ¿Qué ha sido eso Que siempre te mantiene ahí? Pues como Digamos que tiene Tú te levantas Y dices Bueno Tengo que seguir adelante Con esto Bueno Pienso que es el amor Por lo que uno hace Por lo que uno hace Y por lo que a uno le gusta Cuando a uno le gusta algo No se puede desfallecer Obviamente hay tropiezos Obviamente hay días Que uno dice No Yo ya no voy a seguir cantando Porque no estoy viendo De pronto los resultados Que uno quiere Pero si uno Desfallece ahí En ese momento Entonces O sea Ya no hay como uno Se pueda levantar ¿No? La cuestión es uno seguir Seguir luchándola Seguir grabando Seguir haciendo Lo que uno hace Porque cuando uno Se sube a una tarima Eso es Una cosa impresionante ¿Cómo haces para memorizar Las canciones? Porque en tarima Hay veces La gente El público Y de pronto Se perdió una pista Estaba viendo ayer Un reality Y una señora Se perdió la pista Y eso hizo que perdiera La batalla Entonces ¿Cómo haces eso Para manejar Las canciones? Cuando estás en tarima No Eso es de práctica Eso es práctica Y eso es escuchar Y volver a escuchar Y volver a cantarla Si te da muchos nervios No dices Bueno se me va a olvidar La canción ¿Qué haces ahí? Una técnica Cuando estás en tarima Para que no te dé Pues como ese susto De borrar casa No Hay veces Hay veces Cuando No porque eso Le ha pasado a todos O sea El cantante Que diga A mí no se me olvidó Una letra Pues yo pienso Que es totalmente Mentiras Porque uno Hay veces que se le olvida Cuando a mí se me olvida Una canción Y como dice Ellos mismos Ellos mismos Me la recuerdan Los mismos Sí porque la gente Empieza a cantar Uy se equivocó La cantante Me equivoco yo Entonces yo no No sabe Quien se equivocó Entonces eso es como Una forma De que uno Los mismos Las mismas personas Que lo están viendo Le acuerden a uno Porque ya uno Ay ¿Cómo es? Entonces ya Ellos empiezan a cantarla Cuando estás en tarima El cover que más te piden O que ha cantado Que nos gustaría También escucharlo acá ¿Cuál es el que más cantas Cuando estás en tarima? Uno de los cover que más piden Es Si se fue, se fue Vamos a escucharlo Aquí al estilo Natalia Jaramillo Sí Eso que dice así Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante Que hay su mamá Que yo buscaré Quien me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar Por un Ay, ay, ay Ay Esa es la que más nos piden Qué bacana Y la gente En los pueblos Lo disfruta Esta semana También estamos De festival En el oriente antioqueño La fiesta de las colonias Allá también En el santuario de Antioquia Estará Dio Gómez El andariego Jason Pérez Así que los que quieren Estar en el oriente antioqueño Eso sí Cuídense sanamente Y el tapabocas ¿Sí o qué? Claro, no Hay que cuidarse En todo momento En todo momento Porque no podemos Bajar la guardia Y no El llamado es para que todos Se cuiden Y se protejan A sí mismos Y a sus familias Le ha llegado El coronavirus Le ha llegado a dar el virus A ti Pues hasta ahora No que yo sepa No se sabe Hasta ahora muy aliviadita Gracias a Dios Sí, qué bacano Total, total Bueno, de pronto Un mensaje a todas Esas personitas Que nos ven Porque estamos en Halloween Viene también Parranda La gente le encanta La música popular Entonces, digamos Como cantante De música popular Me imagino Que vas a estar Agenda llena Claro No, realmente Para ese día A todos El llamadito Es para que cuiden Nuestros niños Cuiden nuestros jóvenes Que disfruten sanamente Porque la cuestión No es que ahí No pueden salir No, sí Salgan Pero salgan Con el cuidado Que deben de tener Este día para todos Y no Obviamente Hay shows Y hay cositas Para hacer Y no Ahí nos vamos viendo ¿Cómo manejas el tiempo También con la familia Cuando sales Un fin de semana Concierto Te lleva a la familia O a sola En los conciertos Bueno, cuando Yo tengo conciertos De por sí Pues mi pareja Me acompaña Mi hija Pues no tanto Ella sí Se queda como en la casa Hay veces que quiere ir Otras veces que no quiere ir Pues ya es una adolescente Entonces obviamente También quiere pues como Estar con sus amigos Y eso Y muy respetable Entonces No he tenido pues Como el inconveniente Ya que Como te digo Mi pareja me acompaña Hay veces que me acompaña Hasta mi familia también Entonces nos vamos Y nos reunimos todos Ella lleva su barra Ella lleva su barra incluida También Sí ¿Cuáles son tus redes sociales Para que la gente te siga También aquí En el canal? Claro que sí Me pueden encontrar En Facebook Como Natalia Jaramillo En Instagram Como Natalia A Jaramillo Y mi canal de YouTube Como Natalia Jaramillo Ya que ese es mi nombre Artístico Natalia Y nos despedimos aquí también Con la canción Que estamos nuevecita Lanzando aquí La canción de Natalia Jaramillo ¿Cómo se dice? El Antídoto Ay, ay, ay Natalia Jaramillo Con todo el alma Vamos a despedirnos ahí Con el pedacito De Natalia Jaramillo De El Antídoto En vivo y en directo Y ya venimos Como artistas Claro que sí Por aquí Muy contenta Y muy agradecida De haber estado En este programa Tan maravilloso Muchísimas gracias Y un saludito Para todos Se les quiere Ahí nos vamos Y ya regresamos Ahí van a ver El amor Que yo sentía Por ti Se fue muriendo Lentamente Ya no eres Nada Para mí El amor Que yo sentía Por ti Se fue muriendo Lentamente Corazón Fue muchos años Que yo estuve Tras de ti Rogando solo Un poquito De tu amor Ahora llegas Pidiéndome Perdón Que siempre Sigo Yo tu gran amor Lo siento mucho Decidí ya No quererte Porque ¿Estás buscando Universidad para estudiar? Te invitamos a conocer Las razones Para que elijas La institución Universitaria de Envigado Somos una institución De educación superior De carácter público Todos nuestros programas Con registros calificados Autorizados Por el Ministerio De Educación Nacional Contamos con una variada Oferta académica Cuatro programas Acreditados En alta calidad Nuestros docentes Cuentan con amplia experiencia En las áreas que imparten Si te gusta el deporte Podrás conformar Los seleccionados deportivos Y desde Bienestar Podrás encontrar Diferentes opciones Para perfeccionar O descubrir tu talento Si eres un apasionado Por la investigación Podrás unirte A nuestros semilleros Y grupos de investigación Nuestra biblioteca Es una valiosa fuente De consulta Podrás buscar apoyo En el programa de permanencia Cuando necesites asesoría En la elección De tu carrera Fortalecimiento de destrezas personales O asesoría psicológica Y psicopedagógica Y contamos con un sistema propio De financiación De fácil acceso Y cuotas moderadas La IUE Una excelente oportunidad Para construir tus sueños Es la herencia Es la herencia De mi viejo Mi anhelo Siempre será Que las nuevas generaciones Sientan la misma pasión Que yo siento Al tener La fecosa Niñolandia El supermarket Del regalo Lugar En donde nacen sueños Encuentras de todo A los mejores precios ¿Estás buscando universidad Para estudiar? Te invitamos a conocer Las razones Para que elijas La institución universitaria De Envigado Somos una institución De educación superior De carácter público Todos nuestros programas Con registros calificados Autorizados por el Ministerio De Educación Nacional Contamos con una variada Oferta académica Cuatro programas Acreditados En alta calidad Nuestros docentes Cuentan con amplia experiencia En las áreas que imparten Si te gusta el deporte Podrás conformar Los seleccionados deportivos Y desde bienestar Podrás encontrar Diferentes opciones Para perfeccionar O descubrir tu talento Si eres un apasionado Por la investigación Podrás unirte A nuestros semilleros Y grupos de investigación Nuestra biblioteca Es una valiosa fuente De consulta Podrás buscar apoyo En el programa de permanencia Cuando necesites Asesoría En la elección De tu carrera Fortalecimiento De destrezas personales O asesoría Psicológica Y psicopedagógica Y contamos con un sistema Propio de financiación De fácil acceso Y cuotas moderadas La IUE Una excelente oportunidad Para construir tus sueños Me encanta recibir El cariño de la gente Y al igual que el fútbol Lo disfruto Por eso me gusta venir A Niñolandia Porque más que un detalle Para regalar Encuentro El cariño Para brindar Ven a Niñolandia El supermárquez Del regalo Donde encuentra fácilmente De todo Y a los mejores precios Que difícil es saber Lo que sientes al instante Si en tu mirada distante Nunca paró de llover Podría comprenderlo todo Si respirarás despacio Bien Te vería de algún modo Tibia claridad En mí De sentirte aún aquí Preso de la soledad Preso de la soledad Suelo pensar en lo eterno Conversando con la ausencia Sobre el vacío y el hielo Puedo sentir unas huellas Marcas en este espacio Marcas en este espacio Es un homenaje Es un homenaje Es un homenaje a toda una vida De sabiduría Y de carisma Y de historias llenas De una claridad De una lucidez inmensas Que no he vuelto a ver Ninguna otra persona Le cuento que esa canción A mí me movió el piso Casi que me hizo volver Hace cinco años Cuando mi madre murió Sentí las letras en el alma Yo no sé ustedes Los televidentes Pero uff Lo felicito Son seres que marcan La existencia de uno Con fragmentos de luz De vida De pura sabiduría De pura calma Ella lo que transmitiera Mucha sensatez En cada momento vivido Mucha Mucho metodismo A la hora de vivir Mucha sabiduría Una belleza de ser humano Total Y que bonito Bueno Yo sé que todos los televidentes Quedaron allá Pues asombrados también Háblanos un poquito De tu carrera musical ¿Cierto? ¿Has escrito más canciones? ¿Has estudiado? O sea yo Yo tengo un poquito De calle Y un poquito de academia Soy Trato de hacer un equilibrio Entre las dos cosas Yo estuve Estudiando canto En Bellas Artes En Medellín Sí Me gradué de Bellas Artes De canto y dirección coral Y pues también Tuve la oportunidad De pertenecer a Semilleros Y a grupos Estudiantinas En mi pueblo natal Yo soy de San Jerónimo Antioquia De lo occidente Ahí lo ven también También en San Jerónimo Siempre están conectados También nos describen Qué bacano Qué bueno Tierra caliente Y una tierra muy conectada Con la cultura Con la música Y con el arte De allá hay varios talentos También de nuestra música popular Y eso Sí Inclusive Darío Gómez Por esos laditos Se levantó Sí Él es de por allá De una variedad Que se llama La Lince La Lince El caso es que Sí O sea Fue algo Empirismo Desde niño Después me metí a estudiar El ejemplo de mi papá Mi papá es músico También es músico Y pues Por ahí Como que sembró Sembró la semillita De esa inclinación Hacia la música Nunca me obligó A ser músico Pero fue como Eso iba a decir De pronto entonces Te dijeron Nunca me obligó Tiene que ser como yo No Nunca me obligó A ser músico Pero pues El instinto El instinto habla El instinto llama también Pero me imagino Que usted es de pequeño Su papá te cogía de la mano Y él como también Como es músico Me vino a tocar guitarra A usted empezó a gustarle Sí, sí Y recuerdo que me llevaba A los ensayos de la sinfónica En San Jerónimo Cuando él dirigía Me llevaba A los salones de música Que conocieron Los instrumentos de cerca Tenías por ahí ¿Qué? ¿Diez años? ¿Ocho? No Cinco o seis años Cinco o seis años Para que vean Que el ejemplo Sí vale El que diga que no Ahí está un ejemplo en vivo Sí Pues es algo Que le agradezco mucho A mi viejo La verdad Que me mostró ese camino Y me enamoré De todo eso De los sonidos Uf, qué bacano Total Qué bonito eso Y qué bonito también Que la familia Nos apoye En todo lo que hacemos Entonces ¿Siempre has tenido ahí Como ese apoyo familiar O ya después Fuiste a Medellín Y emprendiste Como Digamos Como en el arte Y en la música O bueno Qué pasó con esa parte De la historia Bueno Lo que pasa es que Bueno Al principio Sí me acompañaban En los recitales Del colegio Y de Lo que pasa pues Por lo general En la niñez En la adolescencia De uno Es cierto Y después Ya conocí a mi pareja Con la que vivo actualmente Nos fuimos para Río Negro Y empecé a hacer arte callejero Y empecé a hacer arte callejero Empecé a cantar en las calles De Río Negro Una pregunta Estabas con tu pareja Y vivías con tu pareja Y tú salías a hacer arte callejero Y te daba para vivir con él Pues Sí la verdad En el oriente O sea la idiosincrasia De la gente del oriente Es muy afín Muy conectada Con el arte y la cultura Y les gusta mucho Encontrarse un músico En la calle Les deleita mucho Escuchar música en la calle O sea se siente el apoyo Sí jugó mucho a mi favor El hecho de que la gente Tuviera ese tipo de cultura Yo creo que usted Se sienta en una esquina Y le digo que llena La gente se le pega A una escuchar o no No hombre muchas gracias Yo digo que es que La voz suya desde lejos Pasa de todo O sea sucede todo Hay días Hay días en que se siente mucho El apoyo de la gente Y que el calor por todas partes Y que bueno Que estás cantando Y todo eso Y hay días Y hay días del típico Póngase a trabajar Haga algo por su vida Y así Entonces Pasa de todo Pero pues Si no falta La clase que esté aburrida Y le diga hermano Sí no falta Hoy me pasó algo Yo estoy haciendo música En el centro de Medellín Por la avenida de Oriental Y por la playa Sí Hoy me encontré A dos muchachos Del ejército nacional En una cafetería Y me dijeron Y uno de ellos me dijo No le da pena Hacer lo que está haciendo Ahí está Y yo Como que Bueno pues Me daría más pena Matar a otros Por la orden de un gobernante Eso sí me daría pena ¿Cierto? Pero Pero pues bueno Son cosas que pasan Y hay días en que Se encuentra uno La típica viejita Cariñosa Mi hijo Que bueno Que siga con eso No se rinda Que lindo que esté cantando Y todo ese tipo de cosas Es muy lindo Es todo un abanico De posibilidades La calle es salvaje Y se encuentra uno de todo Y se llena de muchas cosas Que es lo más importante ¿No? Sí, sí O sea es una universidad Grandísima Uno se permea De un montón de aprendizajes La verdad Vamos a escuchar otra canción ¿O qué? Sí, escuchemos más música Claro que sí Esta canción se llama La Promesa Bueno la canción Bueno disculpen el error Que tuve al principio Que se me tuvo un lapsus Un poquito con la letra Esa canción va a salir el lunes Bueno el lunes vamos a tener Jornada de grabación Una sesión acústica oficial De la canción que acabo de cantar Que se llama Ausencia Y este tema Se llama La Promesa Es una canción romántica también Espero que les guste La mano en el corazón Para hablar de lo que siente Para borrar de mi mente Una marca de dolor Le regalé mi atención Desde aquel primer momento Y tuve un presentimiento Conectado a la razón Y caminó bajo mis días Y con mis noches Se arropó Y confesó Que no sabía Decirle que no a mi corazón Y no paro de pensar bien En la madrugada En que hice su canción Una promesa en los ojos Y un sueño vestido Para la ocasión Y decidí en su fantasía Silbar a mi lado Una melodía Y caminó Y caminó bajo mis días Y con mis noches Se arropó Y confesó Que no sabía Decirle que no a mi corazón Y confesó Que no sabía Dejar abandonada Dejar abandonada Una ilusión La mano en el corazón La mano en el corazón Ahí está Ahí está con la mano en el corazón Como decimos en Art21TV Si hace arte para ustedes Gracias a todos los que están con nosotros A los camarógrafos A los productores A Isabel Patiño A todos A Grismaldo A Erika Y a toda nuestra producción Gracias Porque gracias a ustedes También hacemos Este proyecto para los artistas Yo sí quería hacer una pregunta Antes de ¿De dónde saca usted esas palabras? Esas letras? ¿De dónde se inspira? Yo creo que tiene que ver Un poquito con Con la música Que me mostró Mi papá desde pequeño Él me mostró Cantautores como Silvio Rodríguez Como Pablo Milanés Él me mostró también El folclor Del sur del continente Los Cuyos Antonio Tormo Me mostró A Víctor Heredia A Mercedes Sosa Mercedes Sosa Y el tango El bolero La música antillana ¿También cantas tango entonces? Me gusta Pero pues no No tengo la voz del tango Porque eso sería muy pretencioso decirlo ¿No? Sí, el tango No, la voz del tango es otra cosa Pero me gusta mucho El lenguaje que utilizan Ese código que tiene Ese código lingüístico Que tiene el tango Y que tiene La canción de autor en general Son palabras bien escogidas Son palabras que transmiten Y pues eso inconscientemente fue permeando Después el hábito de lectura Todo ese tipo de cosas Van ayudando que uno A que uno pueda tener más herramientas Para escribir Y pues agradecido con la vida Y con los aprendizajes Porque pues he logrado componer de esa manera No, y qué bonito también Que de pronto Cambies un poco Digamos como todo eso Que a veces la gente Es mucha música urbana O de pronto Has dicho en algún momento Bueno Voy a cantar otro género musical ¿Por qué no? Sí O por qué no ¿Por qué no escogió lo urbano? Porque mucha gente viene No, yo urbano De hecho yo hablaba con los chicos Allí ahorita Afuera del estudio Hablaba con los chicos Que la música urbana Tiene un trabajo detrás Que obviamente yo respeto Y yo valero El reggaetón puro El que ya superamos hace años No me gusta Sinceramente no me gusta ¿Y el reggaetón? Pero ahora hay una mezcla Con pop urbano Con trap Hay letras Mucho mejor estructuradas Hay un trabajo musical Un poco más complejo Entonces Eso ya Tiene otro valor Ya tiene otra categoría ¿Cierto? Y ese Ese sí Me gusta un poco más Claro que sí No me veo haciendo de género Porque creo que Uno tiene que conectarse Con la esencia Tengo muchos amigos Del género urbano Tengo muchos amigos De música popular Y valoro mucho su trabajo Y meto las manos al fuego Por su trabajo Y los apoyaré siempre Y me gusta lo que hacen Pero mi carrera Quiero encaminarla Por otro lado ¿Tú que has estado En las calles Que eres un artista También estudiado Despreparado? Un mensaje a toda la gente Que nos ve Que nunca dejen de creer Que es disciplina Y constancia Que todos los días Se levanten enfocados Con un objetivo Y que no desfallezcan Que tropezones va a haber Caídas va a haber Pero desde que haya El deseo de continuar Todo es posible Bueno y como Ya se nos está acabando El tiempo Ya se acabó Redes sociales Para que las personas Te sigan Te contacten De pronto Si quieren saber más de ti Pues entonces Te encuentren ahí En las redes sociales Claro Para que tengan una referencia Más amplia De mi trabajo Estoy como Alejo Silva y Canta En Instagram Facebook y Youtube Alejo Silva y Canta Así estoy Así me encuentro Ahí está Y gracias a todos los artistas Que vinieron por acá Hoy en nuestro set A todos los televidentes Que siempre están ahí En sus casitas Sigan ahí conectados Con el arte Con nosotros Y ahí estamos Feliz 2021 Porque estamos en octubre Y se está acabando Ya se está acabando Así que Cuídense Cuídense a sus familiares Sus amigos Y nos vemos dentro chidas Por acá En AR21 TV El templo del arte Chao Chao Reflejo anaranjado Tengo una voz en la radio El astro aún no llega El frío me ha saludado Y aún no se han apagado Las lámparas en vuela Puede ser que la mañana me dejó Tal vez antes de tiempo Un mundo sobre ruedas Encontré ingleses en el metro Una estación callada Un tren que no llegaba Un tren que no llegaba Caminé entre ruidos de motores El viaducto aún temblaba La gente no se miraba Dibujé con un hilo imaginario Por el borde de edificios Una loca contrastada Con la humanidad Con la humanidad Con la humanidad Gracias por ver el video.